Santa Sede El Papa Francisco nombra dos obispos en Brasil. El Papa Francisco nombró como nuevo arzobispo de Brasilia a Monseñor Paulo César Costa, hasta ahora obispo de Sao Carlos, y a Monseñor Moacir Silva Arantes, hasta ahora obispo auxiliar del Archidiócesis de Goiáña, como nuevo obispo de Barreira, ambos en Brasil. La Archidiócesis de Brasilia, capital de Brasil, estaba vacante desde el 11 de marzo tras la transferencia del Cardenal Sergio da Rocha a la Archidiócesis de Salvador, primada del país. Durante el periodo vacante estuvo a cargo de Brasilia el obispo auxiliar Monseñor José Aparecido González, de Almeida. Monseñor Paulo César Costa nació el 20 de julio de 1967 en Valença, en la diócesis del mismo nombre en Brasil. Recibió la ordenación sacerdotal el 5 de diciembre de 1992. Fue designado obispo auxiliar de Río de Janeiro el 24 de noviembre de 2010. Recibió la ordenación episcopal el 5 de febrero de 2011. El 22 de junio de 2016 fue transferido como obispo de Sao Carlos. Monseñor Moacir Silva Arantes nació el 3 de junio de 1969 en Itapecerica, diócesis de Divinópolis, en el estado de Minas Gerais. Completó sus estudios de filosofía y teología en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Recibió la ordenación sacerdotal el 14 de agosto de 1999 y fue incardinado en la diócesis de Divinópolis. El 11 de mayo de 2016 fue nombrado obispo auxiliar de Goyania y recibió la ordenación episcopal el 13 de agosto del mismo año.